¿Qué pasa, Nico? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Has cambiado ya el pelo y todo? ¿Eh? Mira que... Un superaje nuevo. Mira, acaba de salir ahí de... Del barranco que estaba... Se ve que estaba encamado ahí en el agua. ¿Qué pasa, eh, chiquitito? ¿Qué pasa, eh? Ya no nos vemos. ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? Ahí... Qué chico.